Con el fin de trabajar continuamente previniendo enfermedades prevalentes en diferentes barrios de asentamientos humanos de la localidad, la Honorable Municipalidad Provincial de Pascua, a través de la subgerencia de programas sociales y participación ciudadana, desarrolló el lanzamiento del Plan Integral del Fortalecimiento y Capacitación para la Lucha contra la Anemia y Desnutrición Infantil. En el evento se tuvo la presencia de Isabel Blanco, representante del programa Juntos, José Guaitaya, presidente del Asentamiento Humano Uleachín, Glenis Mónge Loaiza, directora de la Red de Salud Pascua y otros titulares de instituciones públicas, quienes se comprometieron al trabajo del Plan Envención. Asimismo, juramentaron a los agentes comunitarios que trabajarán para enfrentar la anemia y desnutrición en la niñez. Por ello indicó que esta es una forma articulada de trabajar para reducir las enfermedades prevalentes en Pascua. Por otro lado, José Guaitaya, presidente del Asentamiento Humano Uleachín, agradeció a la máxima autoridad provincial rúdica y upegora por trabajar en favor de la población preocupándose por la salud. Gracias por ver el video.